Miguel Alemán, Tamaulipas. Alrededor de las 3 y 56 horas se reportaron detonaciones por varios sectores del municipio de Miguel Alemán. La balacera fue protagonizada por autoridades ministeriales contra civiles armados, hechos que causaron pánico a los habitantes de los sectores del primer cuadro del municipio. Lee también, asesinan a 13 campesinos en Sierra Sur de Oaxaca. De acuerdo con el mañana el enfrentamiento duró un poco más de una hora, trascendió que un sujeto armado fue abatido por los efectivos. Los habitantes de las colonias Educación, Barrera, Fraccionamiento Río Bravo, Linda Vista y Zona Centro fueron testigos de la situación de riesgo al escuchar las múltiples detonaciones. Lee también, despiden con honores a policía caído en enfrentamiento en esta nota, fuego cruzado Miguel Alemán Tamaulipas balacera un muerto.